que él estaba diciendo que él se iba ya miren que belleza ay Dios bendiga, Dios bendiga, Dios bendiga Dios bendiga estoy en negocio de Alfonso Dios bendiga Dios bendiga los pesetas los matan Alfonso diga hola por lo menos si no fuera porque yo sé lo serio que es ese hombre yo me hubiera asustado ahora me voy yo a pisito para relajar un poco y usted va a flejo ¿a dónde yo vivo? ¿qué te crees? y usted se va a pie yo antes me vivía a pie yo necesito caminar un poco sí, pero eso no es un coco es un cocazo hija, créame por lo que yo necesito caminar despejar un poco la mente créame yo necesito hacerlo no, pero tan linda para que sepan que yo para donde yo andaba para que se den cuenta ay Dios bendiga no, pero tan preciosos Dios bendiga tú ves la cosa así Alfonso, se están pitando cierra esa puerta muchacho Alfonso, dame un empujón gracias se nos cuidan gracias 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 por ver el video.